Y empieza el combate señores Intercambio de golpes Dobles Antonio se ve indeciso, no sabe que hacer Ha estado viendo el combate de antes Y no sabrá que hacer, como entrarle Son dos duales Dobles otra vez Rubel incita que el ataque Pero parece que Antonio no cae de esas trampas Punto de Antonio, unos perros adelante del marcador Un aplauso Anibal un poquito más se queda que se lo tuve Seguimos con el combate Ruri ríe, Ruri le invita, parece que quiere atacarle Antonio no se fía de un perro de él Ha sido cabez cara, no vale Venga se sigue el combate Ruri ataca, punto de Ruri Punto de jugador azul 2-1 Le queda un punto para ganar Pero Ruri en estas situaciones se crece Nada Tenga un poquito la libre para el jugador ¿Tú que estás a punto de ganar? La libre te dice que dobles Cuando los dos golpes son simultáneos Son reanulados Ruri intenta distraerle No se fían, hace bien Es un gol muy rápido Punto para Ruri 2-2 Se pone interesado una vez el combate Un puntito de vida nada más Vamos a aplaudir aquí, vamos Ahora suelta la lanza El chico hace lo mismo Ruri dice que no, que no lo necesita Que con una chasora puede meterle Por favor, cállale la boca Y le estrofa a nuestro monstery Me encantaría ver como un monstery pierde hoy Ruri mueve el culito Intenta distraerle No lo consigue Punto para el jugador azul Ganader Antonio Ramos